¡Suscríbete al canal! La historia del reggaetón aquí en Puerto Rico nace en el 1990, cuando yo era el DJ de Joseph Café, en ese tiempo por la fiebre de la house music, yo llego una noche allí y de momento nos encontramos que nos mudaron y pues conseguí un local y gracias a Dios pues desde el primer día que abrimos pues todo el mundo empezó a ir, todo el mundo empezó a ir y el Joseph tuvo que cerrar. ¿Qué música se oía en esa discoteca? Pues era el reggaetón panameño, nosotros ya se contó, pero ¿cómo podríamos traer esos cantantes para aquí para Puerto Rico? ¿Qué pasa? Esa necesidad de traer artistas panameños para Puerto Rico pues me hizo a mí pensar junto al DJ que yo tenía en ese tiempo en la discoteca que era DJ Eric, ¿cómo podíamos hacer un artista aquí en Puerto Rico que la gente creyera que era panameño? Luego de eso pues nace Big Boy, ¿con dónde están dentro de la discoteca? Así también nace Michael, Michael y Manuel, que en ese tiempo pues era un dúo que ¡puf! Era como decir, este, Luisin y Yandel en estos tiempos, pero al estilo underground. Para la chica que le gusta el sexo, recuerda, el underground es para usted. Bueno, sí, pues para mí es un placer haber empezado mi carrera, como quien dice, con Dinoise. Fue una noche que nosotros llegamos a la discoteca que nos llevó Blanco, un par descanse, cuando éramos los tres, estuvo in the ground y llegamos a la discoteca, nos recibió DJ Negro con Cusayo, las puertas abiertas siempre, como siempre lo ha hecho y ahí estaba DJ Joel tocando para ellos, porque no había nadie realmente en la discoteca, estábamos nosotros nada más. Y pues nos pone, como dijeron ahorita, los ritmos panameños, Wiedemann, Rich Girl, Big Up, y nosotros pues éramos locos con eso, porque no sé, nos atraía mucho, demasiado. Y a un micrófono que había allí lo cogimos en la cabina, entre manos el Blanco y yo, y de ahí salió un montón de temas que grabamos esa noche, y de ahí para adelante pues ya tú sabes, Dinoise en la casa hasta el sol del día de hoy. Y después me fui con otra gente, grabé con Flo, con Nelson, con Akei, con el otro, pero quedó plasmado bien, bien, bien duro lo que hicimos con Dinoise, y hasta el sol del día de hoy que Negro sabe que, y cada vez que sale, recuerda, la gente sabe que eso es Dinoise, y eso pues, para mí es bien bonito ser parte de lo que es Dinoise, desde los comienzos de los 90 hasta el sol del día de hoy. También nace de ahí, este, Huy Soji, con la química, entonces, esa química pues hizo tanto, tanto efecto que Huy Soji está tan gordos como va. No, 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 no. Es la química, no física, magnífica, lírica, mística, habilidad lingüística y calidad olímpica ¿Qué hará que esa nena bella baile? Hola, hola, italiana. Bueno, mi comienzo en Dinoil fue una noche que el negro le dio cuenta. Me llamó y me dice, ¿verdad? He caído para la discoteca esta noche a mí, a Ranquitón. Que tenía un par de cortecitos, porque el negro yo lo conozco hace muchos años. Y teníamos un par de cortes y él sabía de mi talento y esto y los otros, de Ranquitón, y nos dijo, caiganle para la discoteca por la noche, antes de que llegue a la noche. Ocho a la noche, ¿te acuerdan? Llevábamos allí yo y Ranquitón, Ranquitón y yo, como sea, este. Y estaba ahí ayer y empezó a ponernos, como estáis en los negros, pistas de los panameños. Y nosotros teníamos más o menos la tonada de las canciones de los panameños y empezamos a improvisar allí según el estilo de ellos. Pero a la manera de nosotros. Y eso se grabó y se empezó a poner a partir de esa misma noche. Y a la tercera noche estaba haciendo un show ahí, yo creo, ¿verdad? Como la tercera noche. Y de ahí para acá, pues ya tú sabes, empezaron a... Al flotó de género fui para abajo hasta lo que es hoy.